Desde el reloj más famoso del mundo hasta los monumentos más visitados del planeta, aquí están las 7 maravillas de Europa. Los lugares que verás a continuación merecen ser conocidos y apreciados por todos, ya que son lugares que muestran la diversidad y la riqueza de Europa, un continente con una larga y fascinante historia, repleto de una gran variedad de culturas, lenguas y tradiciones. ¿Están listos para sumergirnos en el fascinante coctel cultural y arquitectónico del viejo continente? ¡Pues vamos allá! Puesto número 7 Puente Don Luis I en Oporto Empezamos nuestro ranking con el Puente Don Luis I, una obra maestra de la ingeniería que une las ciudades de Oporto y Vilanova de Gaia, en Portugal. Este puente levadizo de estilo neogótico tiene dos pisos, el superior por el que pasa una línea de metro y el inferior por el que circulan autos y peatones. Desde ambos se pueden disfrutar de unas vistas espectaculares del río Duero y del casco histórico de Oporto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El puente fue construido en 1879 por un discípulo de Gustave Eiffel, el mismo que diseñó la Torre Eiffel en París. ¿Sabían que este puente es el más largo del mundo de su tipo? Pues sí, mide nada menos que 390 metros de longitud y 45 metros de altura. Si quieren visitar esta maravilla, pueden hacerlo en cualquier época del año, ya que Oporto tiene un clima suave y agradable. Y no se olviden de probar el famoso vino de Oporto, una delicia para el paladar. Oporto es una ciudad con mucho encanto, donde se mezclan lo antiguo y lo moderno, lo tradicional y lo cosmopolita. Podrán pasear por sus calles empedradas, admirar sus coloridas fachadas, visitar sus iglesias y museos y disfrutar de su gastronomía y su ambiente nocturno. Simplemente es una ciudad que enamora. Sección número 6. Grand Place, Bruselas. Seguimos nuestro recorrido por Europa con la Grand Place, el corazón histórico y cultural de Bruselas, la capital de Bélgica. Esta plaza es una joya arquitectónica que alberga edificios emblemáticos como el ayuntamiento, la Casa del Rey o las Casas Gremiales. Todos ellos son ejemplos del estilo gótico, renacentista y barroco que se desarrolló entre los siglos XV y XVII. La Grand Place es una plaza muy animada, donde se celebran eventos como el Mercado Navideño, el Festival de la Cerveza o la Alfombra Floral, que cada dos años cubre el suelo con un millón de flores preparadas por artesanos en un espectáculo digno de ser visitado. Un viaje a esta ciudad les puede costar unos 600 dólares por persona, incluyendo vuelo y alojamiento desde Ciudad de México. Y no se pierdan la oportunidad de probar el chocolate belga, conocido como el mejor del mundo. Bruselas es una ciudad que ofrece mucho más que su famosa plaza. Es una ciudad multicultural, sede de importantes instituciones europeas, con una gran oferta cultural y artística. Podrán visitar otros lugares emblemáticos como el Atomium, el Mané Quempis o el Palacio Real. También podrán degustar otras especialidades gastronómicas como los gofres, las papas fritas o las cervezas artesanales. Puesto número 5 El Coliseo en Roma Continuamos con nuestro ranking con el Coliseo, uno de los monumentos más importantes de la antigüedad clásica e ícono de la Roma imperial. Es patrimonio de la humanidad y una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno. El Coliseo es un anfiteatro que desde el siglo I hasta el siglo VI fue utilizado para celebrar luchas de gladiadores y otros espectáculos para un público que podía alcanzar los 50.000 espectadores. El Coliseo es una obra impresionante por su tamaño, su diseño y su historia. A pesar de los daños causados por el tiempo y los saqueos, todavía se conserva gran parte de su estructura original y se puede visitar su interior y sus subterráneos. Si quieren visitar esta maravilla, pueden hacerlo en cualquier época del año, pero les aconsejo que lo hagan en otoño o invierno, cuando hay menos turistas y las temperaturas son más suaves. Un viaje a esta ciudad les puede costar unos 700 a 900 dólares por persona, incluyendo vuelo y alojamiento desde alguna ciudad de Latinoamérica. Y no se olviden de visitar otros lugares emblemáticos de Roma, como el Vaticano, la Fondana di Trevi o el Panteón. Roma es una ciudad que tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. Es un lugar con más de 2.000 años de historia donde se pueden admirar las huellas de diferentes civilizaciones y culturas. Es una ciudad con una rica gastronomía donde se pueden degustar platos típicos como la pizza, la pasta o el gelato. Además, cuenta con una vida nocturna extremadamente animada, donde se pueden disfrutar de bares, espectáculos o discotecas. Si te está gustando este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido interesante como este. La acción es clave para seguir creciendo juntos. Puesto número 4. La Torre Eiffel, en París. Llegamos al cuarto puesto de nuestro ranking con la Torre Eiffel, el símbolo universal de Francia y el monumento más visitado del mundo con más de 7 millones de visitantes anuales. Esta torre de hierro de 300 metros de altura fue diseñada por Gustave Eiffel para la Exposición Universal de 1889 y se convirtió en un ícono de la arquitectura y la ingeniería mundial. A pesar de que al principio se trataba de una construcción efímera, fue tal el éxito entre el público que decidieron preservarla para el futuro. Un viaje a esta ciudad les puede costar unos 800 a 1,000 dólares por persona, incluyendo vuelo y alojamiento desde una ciudad como Santiago de Chile. París es una ciudad que no necesita presentación. Es un lugar con un encanto especial donde se respira arte, cultura y romance. Puesto número 3 La Sagrada Familia, Barcelona Subimos al podio de nuestro ranking con La Sagrada Familia, el edificio más emblemático de Barcelona y toda una proeza de la arquitectura moderna. Antonio Gaudí, una de las figuras más universales de la arquitectura internacional y de la cultura catalana, inició el 19 de marzo de 1882 la construcción de la Basílica Monumental en el centro de Barcelona y que se define como el máximo exponente de la arquitectura modernista. Aún hoy en día, continúa inacabada y se estima que se podría terminar durante el primer tercio del siglo XXI, aunque se puede visitar su interior y desde el año 2000 está consagrada al culto. Si quieren visitar esta maravilla de Europa, pueden hacerlo en cualquier época del año, pero les recomiendo que lo hagan en otoño o invierno, cuando hay menos turistas y las filas son más cortas. Un viaje a esta ciudad les puede costar unos 900 a 1.100 dólares por persona, incluyendo vuelo y alojamiento desde ciudades como Lima a Perú. Barcelona es una ciudad con personalidad propia, con una gran oferta cultural y artística donde se pueden disfrutar de espectáculos de música, teatro o danza. Es una ciudad con una gastronomía variada y sabrosa, donde se pueden degustar platos típicos como la paella, el pan con tomate o la crema catalana. Sección número 2. Big Ben en Londres. Nos acercamos al final de nuestro ranking con el Big Ben, el reloj más famoso del mundo y el símbolo de Londres, la capital de Inglaterra. El Big Ben es el nombre popular que se le da a la torre del reloj del Palacio de Westminster, sede del Parlamento Británico. El nombre oficial de la torre es Elizabeth Tower, en honor a la reina Isabel II, pero se le conoce como Big Ben por el apodo de la gran campana que suena cada hora. El Big Ben fue construido en 1859 y tiene una altura de 96 metros. Si quieren visitar esta maravilla, pueden hacerlo en cualquier momento del año, pero les aconsejo que lo hagan en primavera o verano, cuando pueden divisarse más los colores por la acción de la luz. Un viaje a esta ciudad les puede costar unos 1.000 a 1.200 dólares por persona. Londres es una ciudad que no deja indiferente a nadie. Es un lugar con una historia milenaria donde se pueden admirar las huellas de diferentes épocas y culturas. Es una ciudad con una vida cosmopolita, donde se pueden encontrar personas de todas las nacionalidades y gustos. Además, su cultura es muy diversa y rica, ya que se pueden visitar museos de renombre mundial, ver obras de teatro en el West End o escuchar música en vivo en pops y salas. Puesto número 1 Castillo de Neshbostain, Baviera Y llegamos al primer puesto de nuestro ranking con el Castillo de Neshbostain, el castillo más famoso y más bonito del mundo situado en Baviera, Alemania. Este castillo fue construido por el rey Luis II de Baviera entre 1869 y 1886 como un refugio personal y un homenaje a su admirado compositor Richard Wagner. El castillo tiene un estilo romántico y fantástico, inspirado en las leyendas medievales y los cuentos de hadas. De hecho, el castillo sirvió de modelo para el Castillo de la Bella Durmiente de Disney. Además, se puede visitar por dentro y por fuera y se pueden apreciar sus hermosas salas decoradas con pinturas, tapices y muebles de época. Si quieren visitar esta maravilla, pueden hacerlo en cualquier momento del año, pero les sugiero que lo hagan en invierno, cuando hay menos turistas y el paisaje está cubierto de nieve. Un viaje a esta ciudad les puede costar unos 1.100 a 1.300 dólares por persona, incluyendo vuelo y alojamiento desde alguna de las ciudades de Latinoamérica. Baviera es una región que tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. Es un lugar con una identidad propia, donde se conservan las tradiciones y las costumbres típicas de Alemania. Es una región con una naturaleza espectacular, donde se pueden disfrutar de lagos, montañas y bosques. Además, cuentan con una gastronomía deliciosa, donde se pueden degustar platos típicos como el codillo, las salchichas o el strudel. Y hasta aquí nuestro ranking de las 7 maravillas de Europa. El viejo continente nos ha mostrado la grandeza y la belleza del ser humano, capaz de crear obras que desafían el tiempo y el espacio. Espero que les haya gustado y que les haya servido de inspiración para sus próximos viajes. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal para más contenido interesante como este. Y si tienen alguna sugerencia o comentario, simplemente déjenlo abajo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.